Bueno, buenos días, se me oye bien, bueno ya más o menos me conocéis de estos días, o sea que tampoco hace falta, y los que no me conozcáis, pues luego si queréis hacerme preguntas sobre mi dívida, yo os las contesto. Esta charla se llama reproducción, sexualidad y mercantilización, pero también se podría llamar los límites del mercado y ya. Lo que pasa que como el tema de los límites del mercado es demasiado amplio, y yo he estudiado dos casos en concreto sobre todo, preferí utilizar dos casos para, digamos, utilizar como hilo argumental de la charla. Entonces, ¿cuál será mi tesis? Lo que yo voy a defender durante toda la charla. Yo voy a defender que si hay una actividad o interacción humana, que es lo mismo que una actividad, que es éticamente aceptable, porque no menoscaba derechos individuales ni atenta contra individuos especialmente vulnerables, que pueden ser los menores o los incapacitados, que es algo que hemos hablado durante estos días, la introducción de una compensación económica del dinero no hace que ese intercambio deje de ser éticamente aceptable. Y por lo tanto, el legislador no está legitimado para limitar ese intercambio o directamente prohibirlo. Esto puede sonar un poco raro y un poco complicado, pero lo que voy a hacer durante la charla va a ser, la he estructurado en base a, o sea, hay muchísimas críticas que se suelen hacer sobre los límites del mercado, ¿no? Hay dos autores principales, aunque también hay más, pero dos autores principales que se han dedicado a hablar sobre los límites del mercado. Uno es Michael Sandel, que igual algunos lo conocen, yo lo di en la universidad, y la otra es Elizabeth Anderson, que la escribí bien, escribí bien, es concreta. Como he dicho, hay muchísimas críticas, lo que pasa que para facilitar y para no alargarme mucho yo las agrupé en cuatro grupos, pero probablemente haya más y probablemente las preguntas salgan más críticas, con lo cual no hay problema. El primer grupo le voy a llamar las críticas que hacen referencia a la explotación, luego ir explicando uno a uno, ahora únicamente los voy a enumerar. El segundo grupo de críticas serían las críticas en base a la distribución de los recursos. El tercer grupo de críticas sería la crítica paternalista, que un poco la crítica paternalista en cierta medida las engloba a todas. Y el último grupo es el grupo de la semiótica o la simbología, que para los que no hayáis oído hablar de este concepto, luego os lo comentaré. Pero es un concepto que entre otras personas hay dos autores que lo tratan bastante y son Jason Brenna y Peter Jaworski, que tienen un libro que se llama Markets without moral limits o algo así. Without limits, sin moral, ¿no? Exacto. Entonces vamos a ir, bueno, este es el libro de Sandel, por si lo queréis leer. ¿Cuáles van a ser mis casos de estudio? Pues estos dos. Por eso la charla se llama Reproducción, Sexualidad y Mercantilización. Yo voy a utilizar la gestación subrogada y la prostitución para analizar las críticas que tradicionalmente se han esgrimido contra la idea de introducir intercambios monetarios en ciertos mercados en los que no existen. Entonces empezamos con la primera crítica, la crítica a la explotación. ¿Qué dice la crítica a la explotación? Vais a ver, o sea, obviamente son temas distintos, la prostitución obviamente no es lo mismo que la gestación subrogada. Yo voy a intentar agrupar en cierta manera las críticas para que no sea tan dificultoso porque si ya entrásemos en cosas más concretas de cada uno, pues nos alargaríamos muchísimo. Pero básicamente la crítica a la explotación se puede resumir tal como veis aquí. Los padres convitentes son los padres que acceden a la gestación, es decir, que alquilan los servicios de gestación para tener un hijo. O los consumidores de prostitución, serían como el mismo agente aquí, se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de la gestante o la prostituta, en el otro caso, para conseguir lo que desean. Un hijo o sexo. ¿Cuál es? Yo tengo como varios comentarios y varios ejemplos con los que quiero ilustrar las respuestas que se puede hacer a esta crítica. Obviamente, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, existe una obligación de evitar la explotación. Por ello, hay algunos contratos que no consideramos razonables y que no se pueden ejecutar. Pues aquellos que se han hecho bajo coacción o aquellos que, por ejemplo, suscriben menores de edad porque entendemos que no tienen capacidad plena de obrar y que no pueden suscribir porque no entienden lo que están haciendo y no pueden suscribir ese tipo de contratos. Pero eso no quiere decir que haya ciertas transacciones económicas o ciertos bienes y servicios cuyo intercambio sean inherentemente explotadores. La explotación tendrá más que ver con cómo se produce ese intercambio que no con el intercambio en sí. Y os pondré un par de ejemplos de explotaciones que se dan e intercambios en los que no media compensación económica. Y es uno la escravitud sexual y otro es la pornografía infantil. La pornografía infantil, obviamente, el consumidor sí paga por ese servicio, pero lo que es el acto de grabar a un niño, pues ya sea, no necesariamente teniendo relaciones sexuales, sino, digamos, una forma erótica, eso está mal no porque haya dinero, porque vaya a haber dinero, sino porque a los menores no se les puede grabar porque no son capaces de consentir. Entonces, ese es el punto. De hecho, si entendiésemos que algunos bienes o servicios son inherentemente explotadores, deberíamos entender que son así, haya dinero o no haya dinero, que es lo que os estaba diciendo. Da igual si la pornografía infantil finalmente se consume y, por lo tanto, se compra o no, lo que está mal es grabar a un niño teniendo relaciones sexuales con otra persona. Y, evidentemente, también existen, que esto lo acabo de decir, en los intercambios altruistas, situaciones en las que uno se aprovecha de la vulnerabilidad de la otra persona, una vez más, de los menores. O sea, los menores son vulnerables porque no son capaces de entender qué está sucediendo. Si los esclavizamos sexualmente o de cualquier forma nos estamos aprovechando de su vulnerabilidad, haya o no haya dinero. Entonces, ¿qué pasa con esta crítica? Es una crítica que, a priori, no nos habla de qué se puede o qué no se puede vender en el mercado. Nos habla de cómo se puede vender algo en el mercado. Por lo tanto, esta crítica la podríamos solucionar fácilmente con mejores regulaciones y mejores leyes dentro de un mejor sistema legal, ¿no? Lo que conoceríamos en derecho como seguridad jurídica. Regular algo de tal forma que garantice que los intereses de ambas partes se pueden ver reflejados en aquel contrato. Y que existen formas, digamos, de reclamar cuando los intereses de uno se vulneran. En base al contrato, obviamente. Y ya sabéis que los contratos pueden ser escritos o no escritos. Porque, por ejemplo, en el caso de la prostitución, normalmente nadie escribe un contrato antes de tener la relación sexual. Bien, yo hablo muy rápido. Soy consciente. Entonces, si tenéis esa sensación, me podéis levantar la mano y yo relajo. Porque me vengo arriba. La segunda crítica. La distribución de recursos. Los nombres de las categorías de las críticas, quizás no son exactamente exactos con lo que quiero decir. Pero, sabéis, cuando se categoriza algo, pues es muy difícil ser preciso. Pero, ¿en qué consiste? La verdad es que no veo allá un pimiento, se lo voy a mirar aquí. ¿En qué consiste la crítica sobre la distribución de recursos? Parece como muy similar a la de la explotación. Por lo menos la primera parte, ¿no? Hace que apíe en la vulnerabilidad o indefensión de la gente. Pero, se desglosa en dos puntos muy importantes. Y probablemente aquí me extienda bastante más. El primer punto es que se acude a la prostitución o a la gestación subrogada. Es decir, las madres gestantes o las prostitutas acuden a estos servicios por necesidad económica. Y el segundo punto es el gran mantra marxista de la alienación. La elección se hace, en este caso, por ejemplo, en un contexto patriarcal que hace que estas personas estén presas de una falsa conciencia. Y, por lo tanto, no se considera que su elección sea libre. Bien, voy a desglosar un poco las dos críticas, ¿no? Bueno, empezamos con la necesidad económica. El primer punto que me parece aquí interesante es entender que puede esta ser la motivación principal, pero puede no serla. Y que es muy difícil saber cuál es la motivación que lleva a una mujer. Digo, hablo de mujer porque, en el caso de la gestación subrogada, no hay duda que es una mujer. Porque los hombres no gestáis. Y, en el caso de la prostitución, mayoritariamente son las mujeres las prostitutas. Entonces, es evidente que puede existir una necesidad económica, pero también es demasiado atrevido decidir que la motivación siempre es económica y primordialmente es económica. Pueden coexistir otras motivaciones y no tenemos por qué saber cuál de ellas prima. Aún así, esa no sería, digamos, la principal crítica o contracrítica de esta crítica. El segundo punto sería, ok, pongamos por caso que sí, que existe una necesidad económica y que es la que impera, la más importante, y que todas las mujeres gestantes o prostitutas lo hacen por necesidad económica. Que es lo que parece que algunos sectores del feminismo dicen. Aún así, eso no tiene por qué invalidar la participación de ese agente en esa transacción. Porque sí, si consideramos que la invalida, deberíamos considerar que eso invalida cualquier actividad en la que la vulnerabilidad o la necesidad económica sirva para explicar por qué se accede a esa actividad. Y esto queda un poco rebuscado. Pero me explico. Todos trabajamos para conseguir dinero. Que la motivación principal sea el dinero no invalida que nosotros escojamos uno u otro trabajo. Y me diréis, no hombre, es que no es lo mismo trabajar como profesor que ser prostituta. Pero una vez más, esa es vuestra opinión personal. Y os voy a poner un ejemplo, porque yo podría decir, ok, es verdad, no es lo mismo para nuestra cultura. Puede no ser lo mismo ser prostituta que ser profesor, pero qué pasa con los mineros, qué pasa con los que recogen basuras, qué pasa con los que limpian los excrementos de pacientes, qué pasa con los que se encargan de quitar los chicles de las sillas. O sea, no son también tipos de trabajos que podemos considerar que no son, digamos, o que pueden llegar a ser denigrantes o que no son lo más empoderado del mundo. Sí, podríamos considerar por qué el argumento que nos sirve para decir por qué no podemos prostituirnos no nos sirve para decir por qué no podemos limpiar la basura de las calles. Continuamos con la necesidad económica. El argumento típicamente marxista asociado a la necesidad económica es que el número de alternativas que uno tiene es relevante para la toma de decisiones y hace que la decisión sea más o menos libre. En los liberales, aquí diríamos, obviamente no hay que ser naif y no hay que decir que el número de alternativas o opciones que uno tiene no determina, porque evidentemente que determina las decisiones que tomamos diariamente, pero no es un argumento relevante para limitar la entrada en un intercambio. ¿Por qué? Porque la coacción se lleva a cabo cuando se restringe de forma deliberada el rango de opciones de la persona que se está condicionando. No cuando el ambiente, digamos que no nos proporciona más o nosotros no somos capaces de acceder a más opciones que las que tenemos. Otro argumento interesante, que esto es un poco más, digamos, maquiavélico, es que podríamos decirles que es un argumento clasista. ¿Por qué? Porque equivale a afirmar que sólo aquellas personas que se encuentran en una buena situación económica pueden acceder a la prostitución, pueden ser prostitutas o pueden ser madres gestantes, o pueden simplemente decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, en este caso, como en el caso anterior, al final es una crítica que uno no alude a qué se puede comprar, sino al cómo o cuándo, y por lo tanto, la respuesta más lógica tendría sentido que fuese por la vía de proporcionar, de forma privada, bienes materiales o alternativas para que las mujeres que no estén provistas de ellas puedan, digamos, no se vean obligadas a acceder a este tipo de actividades. Al final, una persona va a ser siempre más libre cuando tenga un abanico mayor de posibilidades entre las que elegir, que cuando deliberadamente le estemos diciendo o estemos tomando la decisión por ella. Que yo entiendo que, y esto lo hablaremos ahora en la siguiente crítica, que se hace porque el mundo está lleno de buenas intenciones. Quiero hacer hincapié en lo que comentaba también, porque esto va a ser un poco, en ese sentido, un poco repetitivo, pero al final lo importante en este tipo de críticas es el marco de respeto y libertades individuales que permita a cada persona ejercer su autonomía individual, es decir, desarrollarse plena y libremente sin ser víctima de coacción. Y en cuanto al argumento, porque me he centrado mucho en el argumento de la necesidad económica, en cuanto al argumento de alienación es bastante más sencillo desmontarlo, porque el argumento de alienación parte de un concepto que a mí, que me lo estuve discutiendo con un compañero cuando estuvimos escribiendo el informe sobre feminismo, y es de la virtud epistémica. Este tipo de, las personas que utilizan este tipo de críticas se creen en la posesión de la virtud epistémica, eso es, eso quiere decir, pensar que uno sabe mejor que tú, o sea, que los demás saben mejor que yo, qué es lo que me conviene, y qué es lo que me denigra o no me denigra. Entonces, yo aquí, bueno, yo creo que el liberalismo tiene que lanzar una lanza en favor de la autonomía personal y en favor de dejar de infantilizar a los individuos adultos que toman decisiones libres y voluntarias. Y estas dos críticas anteriores están tremendamente relacionadas con la tercera crítica. Incluso podríamos decir que son parte de la tercera crítica, que es la crítica del paternalismo, ¿no? Nos dicen, no bueno, es que ya no es que haya explotación, ya no es que sea por necesidad económica, o que sea porque estamos alienadas y no sabemos qué es lo que nos conviene. Es que encima, la prostitución o la gestación subrogada constituyen un riesgo para quien la ejerce. ¿Por qué? En primer lugar, violan el derecho a la integridad física y psicológica en la medida en que la sexualidad de las prostitutas o la capacidad de las mujeres gestantes se convierte en algo sujeto a compra-venta y además cosifica el cuerpo de la mujer y la trata como una mera mercancía. Y ahí está el kit de la cuestión. Aquí sí que me voy a poner un poco más jurídica. Mi formación no es jurídica. Es verdad que yo sí di bastante derecho en la carrera. Pero a mí este tipo de cuestiones siempre me interesaron. Entonces, yo reflexioné en su momento, en el momento de escribir el informe, acerca del objetivo del derecho penal. Que es algo que cuando los liberales hablamos de los crímenes sin víctima, estamos constantemente reflexionando sobre ello. Entonces, hay un penalista que se llama Roxin, no recuerdo cuál es su nombre, además creo que es valenciano, o por lo menos la editorial Tirán lo Blanc, que es valenciana, ha sacado bastantes manuales escritos por él. ¿Cómo decís que se llama? Roxin. Alma Klaus Roxin. Klaus Roxin. No, probablemente no sea valenciano. Probablemente sea simplemente Kela. Es alemán. Es alemán, claro. Con ese nombre. Bien, entonces, él no es liberal, o por lo menos cuando yo leí, tiene un manual de derecho penal, que es el que yo leí cuando leí el manual de derecho penal. No dejaba entrever tampoco una cosa muy muy liberal, pero tenía cosas bastante interesantes. Esto no es únicamente, digamos, algo que él haya dicho. Son tradiciones dentro del derecho penal. Pero si entendemos que el objetivo del derecho penal, y esto lo tengo que leer literal, porque además me gusta mucho la frase, es la protección de bienes jurídicos entendidos, esto ya sí es verdad que es más cosa mía, como los atributos de la persona que son objetos de agresión, los sistemas jurídicos de la sociedad que dicen ser libres, deben ser reacios a criminalizar aquellas actividades en las cuales los adultos consienten libre y voluntariamente acceder a ellas y no molestan a otros. Es decir, aquellas actividades, y esto vamos a la tesis que yo dije que iba a defender durante toda la charla, que no menoscaban ni derechos individuales ni bienes en el sentido de estados vulnerables, protegibles y valiosos, en esas actividades falta lo que en derecho penal se conoce como real causalidad lesiva. Y por lo tanto, estamos o deberíamos pedirle al legislador que no criminalice lo que consideramos delitos sin víctima. Y la prostitución, en este caso la gestación subrogada podemos entender, y ya lo imagino que en las preguntas saldrá un poquito más diferente, porque hay un menor en juego, entonces eso no me voy a meter en ese berenjenal todavía, no lo voy a meter todo junto, pero por lo menos en la prostitución eso queda muy clara. Aún así, es obvio que el concepto de bien jurídico no es algo estático, es susceptible, cambia en base a la cultura y además durante el tiempo. Pero debemos preguntarnos qué supuesto bien jurídico es el que se pretende proteger penalizando la actividad de una persona que consiente libre y voluntariamente, como por ejemplo es el caso de la prostitución. El bien jurídico a proteger es la integridad de la prostituta, pero si la prostituta está aceptando, digamos que se menoscabe en cierta medida su integridad, entonces cuál realmente es el bien jurídico. Y aquí el problema es lo que yo creo que es más bien un intento de instrumentalizar el derecho penal para permear y cambiar la sociedad e inculcar los valores que queremos y que queremos que deben tener. En cambio, como decía, las sociedades occidentales liberales deben, y yo creo que sí lo hacen en parte, o se entiende que reconocemos una esfera de inviolabilidad que se fundamenta en el derecho a la autopropiedad. Y eso es un concepto un poco discutido, el tema de la autopropiedad. Pero digamos que debemos proteger una esfera individual en la que nosotros, como no hacemos o como no violentamos la propiedad de nadie, debemos poder actuar con libertad. Y para violentar la propiedad de los demás, aquí, y esto es un concepto que se utiliza bastante en ciencias sociales, el consentimiento individual es un principio necesario y suficiente. Y quiero poner énfasis en la palabra suficiente. El consentimiento voluntario para evitar entrar o violentar la propiedad privada de los demás es un principio suficiente. Obviamente, y esto también va a colación de lo que estamos hablando, ese consentimiento voluntario debe ir acompañado de un estándar mínimo de comprensión sobre la decisión que se toma. Es por ese motivo que consideramos, una vez más, a menores e incapaces que no pueden llevar a cabo razonamientos complejos, que no entienden la realidad muchas veces en la que viven, ni las decisiones que toman, y por lo tanto, entendemos que no disponen de capacidad plena de obrar, y de ahí la tutela parental. Y tal, que de eso también podemos hablar luego. Y luego, en la crítica del paternalismo, había una parte que me parece bastante interesante, y con la que además os voy a poner un ejemplo, que es el tema de la cosificación. La cosificación está muy relacionada al concepto de que la prostitución y la gestación subrogada trata a las mujeres como meras mercancías. ¿Cuál es el problema aquí? Confundimos dos conceptos distintos. Uno, el de mercancía, y otro el de mera mercancía. La mercancía es únicamente el objeto de una transacción. Pero, la mera mercancía es un término que se carga de una carga moral, se dota de una carga moral negativa para desprestigiarla. Y aquí os voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante, y la verdad este ejemplo no es mío, voy a ser muy honesta, es de un amigo, y es un Picasso, ¿no? Pero, igual, no sé si alguno de vosotros tenéis un Picasso en casa, pero igual me vale un Dalí, un Miró, o el pintor que os apetezca. Exactamente, eso lo imaginaba. Bien, el hecho de que yo venda un Picasso, ¿quiere decir que considero que el Picasso no tiene valor? O precisamente muchas veces el precio de compra es tan alto por el valor que le estamos dando a esa supuesta mera mercancía. ¿Eso quiere decir que el hecho de acudir a la gestación subrogada quiere decir que tratamos a los niños y a las mujeres como meras mercancías? Precisamente la gestación subrogada se está pagando grandes cantidades porque se quiere tener un hijo, un hijo al que se va a querer, se supone. Uno se entiende que no pagaría tanto, si no lo deseas hasta ese punto. Y lo mismo con las relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que pagar quiere decir que no valoramos las relaciones sexuales. Quizás, y esto es un todo hipótesis obviamente, por lo que decía al principio, porque no podemos arrogarnos con la capacidad de entender las motivaciones que llevan a los demás a hacer lo que hacen, pero quizás si estamos pagando tanto será porque lo valoramos. Y como no podemos acceder de otra manera, la única alternativa que nos queda es pagar. No lo sé, yo ahí lo dejo. ¿Qué pasa con todas estas críticas? Pues bien, estas tres críticas de las que hemos hablado, ¡ah, voy fenomenal de tiempo! Entonces me voy hasta a relajar. Estas críticas de las que hemos hablado son críticas que podemos considerar críticas contingentes. Es decir, nos hablan de quién puede comprar o vender el servicio. No hablábamos de que los menores no pueden, los incapaces tampoco, porque no tienen plena capacidad de obrar, pero incluso de que está mal que nos aprovechemos de la vulnerabilidad o necesidad económica de los demás. También nos hablan de cómo se puede comprar o vender el dinero. Perdón, el dinero no, el bien o el servicio. De por qué se puede comprar o vender y de en qué circunstancias se puede comprar o vender. Pero, no sé si os acordáis, que al principio de todo he dicho que esto se trataba de qué se puede comprar o vender. O sea, ninguna de estas críticas nos hablan de qué se puede comprar o vender. Pero queda una cuarta crítica, que es la que hace referencia a qué se puede vender o comprar en el mercado. Y aquí, creo que me voy a extender más. Y os decía, para los que no hayáis oído hablar de la semiótica, la simbología o la semiología, es una disciplina que se dedica a estudiar los signos y los símbolos de las interacciones sociales. Y se centra, concretamente, la crítica en qué se puede vender o comprar en el mercado. Ahora, concretamente, en lo que a los dos ejemplos o los dos casos de estudio que poníamos al principio se refiere, la crítica general sería que la comercialización de servicios sexuales o reproductivos altera el significado de las relaciones sexuales y de las relaciones de filiación. Tanto de la paternidad como de la maternidad. Y esto, sobre todo, hace bastante hincapié Michael Sandel. No sé si en el libro que os he dicho antes o en otro, porque no lo recuerdo. Y, concretamente, en el caso de la prostitución, la crítica nos diría que es una institución que se enfoca en la perpetuación del patriarcado, cosa que ya habíamos comentado, que denigra, que esto es lo importante, el significado de las relaciones sexuales. En el caso de la gestación subrogada, la crítica sería que supone una distorsión del concepto de maternidad y conlleva problemas con la determinación de la filiación. Se sustituyen las normas del amor parental por las normas del mercado. Se dejan de considerar los derechos parentales como custodia que se ejerce siempre en base al mejor interés del menor para considerarlos como derechos de propiedad libremente enajenables. Esta crítica es muy perversa. Y para, digamos, contra-criticar o contra-argumentar contra-extraquit esta crítica, ahora sí voy a, digamos, a separarlo más por casos. Porque creo que es más útil. Empezaremos por la gestación subrogada. Para empezar, y esto es una cosa que también hemos hablado en los custodia de Derecho lo sabéis y lo hemos hablado durante esta semana, los derechos parentales no confieren a los padres la propiedad de sus hijos. Suponen una obligación para con estos. Son un régimen de guarda, de tutela hasta que son mayores de edad. Y es tanto que si nosotros pensamos en el concepto de la propiedad y en alguien propietario de un bien, si nos paramos a pensar el que es propietario de algo tiene básicamente derechos sobre esa cosa, pero no obligaciones. Y precisamente los padres tienen todo lo contrario, básicamente obligaciones. Tienen tantas obligaciones que tienen que responder penalmente por sus hijos. O sea, imagínanos hasta qué punto llega el no ser una propiedad de los padres. Entonces, no solo los padres no son propietarios de sus hijos, sino que es que además el niño no es el objeto contractual en los contratos de gestación subrogada. El contrato de gestación subrogada como el contrato de prostitución es un contrato de provisión de servicios. Porque no existen solo contratos de compra-venta de bienes, también existen contratos de provisión de servicios. Entonces, el objeto contractual de ese tipo de contratos es precisamente la capacidad de gestar. es ese el servicio que se está contratando. ¿Cuál es el problema? Y ahora, esto lo tenía apuntado aquí porque era un latinajo que no quería que se me olvidase, pero lo borré. Entonces, mal por mí. Pero bueno, ya me corregiréis si lo digo mal. ¿Cuál es el problema con el tema de la afiliación? Y es algo que a mí me pareció fascinante y que intenté estudiar bastante cuando di con el caso de la gestación subrogada. Y que no es tan fácil, no es tan blanco-negro, no hay una solución tan clara. De hecho, yo intenté ser bastante con medida en el informe para no meter la pata en ese sentido. Hasta que no empezaron a surgir todo el tema de las técnicas de reproducción asistida, la afiliación era algo muy fácil de determinar, ¿no? Y se determinaba por un principio que se llama algo así como Mater Semper Serta Est. Mater Serta Est. Exacto. ¿Qué quiere decir? Es evidente o era evidente que la única forma de determinar la maternidad, porque la paternidad se presumía, porque era muy difícil de determinarlas sin utilizar tecnología, la determinaba el embarazo y la, digamos, el parto. Entonces, por extensión, ¿no? La pareja de esa persona era el padre, pero era muy difícil de comprobar. ¿Cuál es el problema? Que con la introducción de técnicas de reproducción asistida, como puede ser la fecundación in vitro y ahora la gestación subrogada, digamos, los principios del derecho tienen que modernizarse para adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora si a uno lo fecundan ya no es la madre de ese... Obviamente, sigue estando embarazada y sigue pariendo, pero diríamos que no es suyo porque no tiene sus genes. Y lo mismo pasa con la gestación subrogada. Entonces, lo que se ha acabado imponiendo... Ah, es que me lo dejé en la libreta de ahí. Bueno, total, lo que se ha acabado imponiendo en los temas de gestación subrogada es lo que se conoce la verdad formal sobre la verdad... La voy a cagar diciendo. El término, da igual, no me acuerdo, luego lo buscaré. Pero sí, lo que es interesante que se os quede es el tema de la verdad formal, que fue algo que yo no conocía. Y básicamente, las nuevas corrientes, esto ya es más derecho civil, que hablan de temas de filiación, hablan de la importancia de la voluntad expresada de tener hijos. Es decir, ¿qué pasa? Que alguien que adopta los hijos, como no es ni su madre biológica, ni la... Bueno, ni la madre que lo parió, no es su madre. Pues evidentemente que sí, ¿no? Hay un registro, uno adopta y uno registra a su hijo y ese hijo es suyo. Entonces, como damos respuesta a todo este tipo de cosas, ¿por qué no vamos a dar la misma respuesta a la gestación subrogada? Al final, la gestante, la mayoría de contratos de gestación subrogada, lo que está renunciando y muchas veces lo renuncia expresamente, es a posteriormente reclamar la patria potestad. Entonces, como renuncia a eso y como además, en muchos casos, incluso si pensásemos en que la filiación solo es biológica, en muchos casos, el material genético no es de la gestante. De hecho, en la mayoría de casos, para evitar problemas el material gestante no es de la gestante. Es, o a veces, de la madre, a veces de un adonante, o a veces hay como más actores, digamos, en la ecuación, pero a veces es o de la madre o de otra gestante y del padre o de un donante, que también puede ser, o de dos donantes. Entonces, si entendemos que eso puede servir para la adopción o si entendemos que se puede adquirir la filiación o que tiene sentido que la filiación no sea solo biológica, por ejemplo, en el caso de fecundaciones in vitro cuando no son óvulos propios, no entiendo por qué no debemos considerar que así es posible con la gestación subprobada. Pero ya os digo, esto es un debate que va más allá del liberalismo. Tiene más que ver con cómo, digamos, construimos el derecho o los principios del que rigen las normas legales, ¿no? Entonces, siguiente cosa, las reglas del mercado sustituyen las reglas del amor parental. Esto es precioso. ¿Cuál es el problema con esta crítica? Que asumimos, uno, que el dinero en una relación desvirtúa la relación, lo cual ya veremos que es objetable, y además, asumimos tres cosas. La segunda es que además entendemos que la adopción y la fecundación in vitro, que también hay dinero de por medio, no se desvirtúa la relación de amor, no entiendo muy bien por qué, pero la gestación subrogada sí. y luego además estamos asumiendo que los padres que tienen hijos biológicamente los quieren siempre y que solo los dejan de querer cuando media dinero por medio. Entonces, las personas que abandonan a sus hijos, las personas que los matan, que los maltratan, es que era muy difícil explicar cuando ahí no hay intercambio monetario, por qué suceden ese tipo de cosas y por qué no son igualmente condenables. Además, hay otra cosa interesante y es algo que mucha gente no sabe, que es que la donación de óvulos en España tiene asociada una compensación económica. Es una compensación económica bastante baja, suele ser alrededor de unos mil euros. Lo que pasa es que las mujeres podemos donar no tantas veces como los hombres esperan, pero sí podemos donar más veces óvulos que es lo que podemos gastar, porque son nueve meses, lo que implica la gestación, pero existe una compensación que además está regulada por ley. No estoy segura, creo que esta ley además la aprobó, creo que la compensación por donación de óvulos está en la ley sobre técnicas de reproducción asistida que prohíbe la gestación subrogada, ya os digo, no estoy 100% segura, y creo que además la ley la aprobó el PSOE, para más sin rí. Cuando el PSOE es uno de los principales oponentes, ya no solo a la gestación subrogada como se conoce comercial, no con compensación económica, sino a la altruista. Por eso os decía que también la gestación subrogada es algo más complicado, porque hay críticas que no solo tienen que ver con el dinero, sino con cosas más profundas como lo que hemos comentado ahí, con temas de cosificación y demás. Pero bueno, porque si aceptamos la compensación económica para la donación de óvulos, no la aceptamos para la gestación que encima son nueve meses. entonces yo creo que aquí tenemos que entender que la compensación económica asociada a la gestación subrogada tiene todavía más sentido por los costes que lleva el embarazo, no solo a nivel físico, emocional, sino es que durante esos nueve meses no puedes gestar para nadie más. Y hasta que puedas volver a gestar va a pasar un tiempo. Entonces, es lógico y luego puede haber complicaciones. Entonces, es lógico que exista una compensación económica para cubrir toda esa serie de gastos. Todo esto en lo que a la gestación subrogada se refiere. Ahora vamos a por la prostitución que es un poco más fácil que la gestación. La prostitución no implica la venta del cuerpo ni una parte de él de quien la ejerce. Eso es otra trampa. Obviamente uno puede pensar que uno puede pensar que bajo su concepción de la moral es denigrante, si supone una supuesta venta del cuerpo y demás, pero de facto materialmente no es la venta de una parte del cuerpo ni del cuerpo en su totalidad. Es la provisión de un servicio, pero es que además en la medida en que algo se puede tener, usar, poseer y disponer de forma gratuita, esto es un poco la tesis del libro de Brennan y Jaworski que os decía, if you can do it for free, you can do it for money. Si tú lo puedes, si puedes disponer de algo, usarlo y tenerlo de forma gratuita, ¿por qué no puedes hacerlo por dinero? entonces si uno es propietario de su cuerpo, ¿por qué no puede utilizarlo para recibir dinero? Y ahí hay un ejemplo que es, y obviamente salvando las distancias y sin que nadie se ofenda, pero hay ejemplos muy interesantes que es como el de las modelos, al final las modelos están usando su cuerpo para conseguir dinero, los futbolistas usan su cuerpo para conseguir dinero, los que se someten a pruebas con medicamentos o a experimentos médicos usan su cuerpo para obtener dinero y eso no nos parece mal, ¿por qué alguien puede usar su cuerpo como cobaya humana y no puede prostituirse? Y os voy a decir por qué, porque este tipo de argumentos es algo que a mí me gusta decir así porque me parece muy acertado y es que son racionalizaciones a posteriori de emociones de asco, algo nos produce asco o malestar y a posteriori lo racionalizamos para que no se note que nos está produciendo asco e intentamos buscar justificaciones no es que me produzca asco es que las mujeres están cosificadas es que lo hacen por necesidad económica es que pero al fin y al cabo son puras convenciones sociales y como he dicho Pablo que no me quedaba casi nada dejadme poner solo dos ejemplos que también me parecen muy ilustrativos de lo que estoy diciendo hay sitios en los que hacer regalos está bien visto es una muestra de amistad de aprecio y hay sitios en los que en vez de hacer ese regalo dar directamente dinero está visto como feo ¿no? hombre no te lo has currado no has pensado suficiente en esa persona solo le has dado dinero pero por ejemplo en las bodas es lo más típico uno muchas veces o da un sobre con dinero o hace una transferencia al que se casa y no hay ningún problema al final son convenciones sociales al final hay sitios y además es que no son son contingentes y no son homogéneas y varían según la cultura entonces hay sitios en los que está bien visto hacer regalos digamos comprarlos o fabricarlos y hay otros sitios en que está mejor visto o está igualmente aceptado regalar dinero y no hay ningún problema y aquí hay un ejemplo que también le voy a robar al amigo del que antes comentaba pero es que me parece la clave ¿no? ¿verdad que para todos esto es una señal de falta de respeto? pero imaginaros que cada vez que hiciésemos esto un niño saliese de la pobreza ¿no dejaríamos de lado esa convención social y estaríamos todo el día haciendo así? puede parecer un ejemplo muy tonto ¿no? pero yo quiero que quede claro que al final las convenciones sociales se pueden modificar y que al final lo importante es lo que genera lo que estamos haciendo entonces si al final ese niño va a estar criado con amor y va a ser tratado bien ¿qué más da que creamos que es que solo se puede tener hijos de forma biológica y natural y no sé qué y no sé cuántos entonces bueno yo más o menos quería que quedasen claro todas estas cosas quería daros las gracias y quería invitaros a que me planteéis retos preguntas o cualquier cosa o incluso me rebatáis cosas que haya dicho que no os parezcan adecuadas muchísimas gracias hola irónimo gracias la verdad es que me ha gustado me ha parecido mejor de lo que me esperaba no por el tema sexualidad es un poco así dentro de términos reales estoy de acuerdo contigo pero dentro de de la gestación subrogada bueno tú dices que 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 es como contrapuesto a la a la a la biológica o la natural ¿no? pero la gestación subrogada puede darse mediante mecanismos naturales ah sí sí claro de hecho claro es que yo lo que considero es que lo que es inmoral pero bueno ahí ya podríamos entrar en el otro tema es es la reproducción por vía in vitro por por bueno no tengo que explicarlo bueno son cigotos que están fecundados y algunos consideramos que eso es una vida humana entonces ahí ya podemos entrar en en discusión pero bueno que 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 yo veo es la fecundación in vitro y es como 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 se está haciendo y como y como se pretende hacer ¿no? pero en en cuanto a si se hiciera de manera natural aunque parezca una cosa extraña pues pues yo creo que no no tendría ningún problema ético bueno si quieres hacer alguna reflexión sobre eso pues gracias no no o sea simplemente entiendo entiendo lo que dices y además yo creo que el tema de la fecundación in vitro es bueno de hecho ayer durante la comida lo estuvimos hablando con con algunos ¿no? el tema de posible una destrucción de embriones y si consideramos entonces yo claro entiendo que partiendo de una moral cristiana la destrucción de embriones significa la muerte de un individuo ¿no? o terminar con la vida de alguien entonces yo puedo entender que lo que pasa que claro yo creo que eso podría ser discutible pero que no tiene estrictamente que ver con lo que decíamos ¿no? que es pues eso al final la celebración de contratos voluntarios entre personas adultas Sí, Irune muy muy buena tu presentación mi comentario es esto se parece mucho a la idea de la teoría de derechos asimétricos y yo he escuchado mucho de esto no soy no soy abogado pero pero si estoy relacionado con una que es especialista en derechos laborales y va a muchos congresos internacionales de derechos laborales la esencia del derecho laboral que lo separa del derecho de contractual común y corriente es que no existe igualdad de poderes entre un empresario y un trabajador que el trabajador no puede renunciar a sus derechos buscando buscando un trabajo o mejor a su situación porque esos derechos deben ser impuestos sobre él o sea no son impuestos son derechos adquiridos que como se y derechos irrenunciables la idea es que no todos somos iguales en la sociedad y que algunos necesitan ser necesitan una gabela una protección especial para que para que toda la doctrina del derecho laboral se basa en eso especialmente en los países yo creo que en España bastante casi toda Latinoamérica y en Estados Unidos no tanto y que me parece que está muy relacionado solamente quería tus comentarios sobre eso no sé si no sé si terminé si quieres coger el micro no sé si terminé de entender a lo que te referías con derechos adquiridos y ese tipo de cosas no terminé de entender cuál era la es que el derecho laboral se habla porque hay el derecho que no pueden renunciar claro pero hay el derecho que no pueden renunciar tienen compensaciones en tu ciudad social y todo lo demás yo no puedo hacer un contrato que no me quiten o voy a trabajar por lo menos en el mismo claro pero el contrato de gestación sublogada o de prostitución no sé no sé por lo menos el de gestación sublogada claro no se puede entender como un contrato laboral no no pero lo que te digo es que sí está hecho entre es decir parece la filosofía atrás de eso es que no existe igualdad en prostitución es prostitución una prostituta es una víctima claro claro evidentemente nosotros encontramos una víctima también o sea es una víctima del sistema que nos ha dicho de expresión explotador que tiene más poder sobre él y lo pueda explotar porque pueda usar de él por lo tanto es necesario crear unos derechos que él no pueda renunciar sí sí esa es la retórica marxista y yo ahí tampoco quiero digamos pecar de falta de sensibilidad pero yo ahí diría aparte o sea quien está en una situación digamos o quien tiene mayor poder de chantaje si una mujer gestante o los padres que los padres entre comillas están desesperados por tener un hijo y algunos pagarían la cantidad que fuese porque alguien se los gestase sobre todo en lugares donde existen pocas gestantes porque la legislación no lo permite porque la legislación solo permite el contrato voluntario o sea el truista o lo que sea entonces claro ahí es cuestión de bueno de que yo creo que no tiene sentido la retórica marxista de que siempre el empresario o en este caso el que contrata es el que tiene mayor poder que que la que la gestante o la prostituta y igualmente en ese caso aunque así fuese para eso existe la ley y los contratos que pueden regular digamos el blindaje de los intereses de esa persona del cumplimiento del contrato o sea uno puede imponer hay muchísimos tipos de contratos de gestación de gestación mira yo el otro día me reuní con esto no sé si se puede decir pero pero yo lo digo me reuní con la gente de que son nuestros hijos no sé si conocéis la asociación ellos me contaban o sea hay contratos de todo tipo contratos que regulan que tú te puedas echar para atrás que el otro se puede echar para atrás que regulan que nadie te pueda obligar a abortar millones de cosas y al final los contratos y la legislación marco es la única forma para asegurar que los intereses de uno se ven representados creo yo y la única forma legítima además de hacerlo este bueno mi pregunta va más sobre la capacidad jurídica de la de la mujer y en el marco de su libertad mi pregunta es por ejemplo en la legislación mexicana cuando tú tienes eres menor a 14 años y tú consientes una relación sexual con una menor o sea las dos partes consienten y hay alguien que es menor a 14 años la legislación la toma como violación equiparada aunque haya consentimiento entonces mi pregunta es por ejemplo normalmente el bien jurídico tutelado en ese caso es la inexperiencia sexual igual en el caso del delito de estupro pero una persona una mujer digamos o un hombre que libremente decide a sus 17 años con experiencia sexual previa con otro menor decide ser o dedicarse a una labor de prostitución cuál bien jurídico se tutela en mayor medida la libertad de la persona que decide ser prostituta o el paradigma jurídico penal contemporáneo que es la inexperiencia sexual esto es muy complicado porque las mayorías de edad son conceptos totalmente arbitrarios y que se utilizan digamos para delimitar de cierta forma es evidente que no todo el mundo llega a la madurez a la misma edad es evidente y es evidente que hay gente que tiene 18 años y no digamos no sería difícilmente considerable que tiene plena capacidad de obrar pero aún así como han llegado a los 18 años en España ya son mayores de edad entonces yo ahí no me atrevo a decir qué edad debe ser punto número uno qué edad debe ser la límite yo por ejemplo creo que es que no sé el consentimiento sexual si se puede dar con menos de 14 años en España creo que no pero no estoy 100% segura porque creo que se cambió en los últimos años y no sé si es que se bajó de 16 a 14 se bajó de 14 a 13 o se subió o no recuerdo pero yo creo que está como alrededor de los 14 años ahora mismo en España lo cual yo particularmente lo veo peliagudo y eso se lo dejo a los psicólogos o a las personas que tengan más información que yo para valorarlo pero por ejemplo en el caso de una persona de 17 años yo creo que aquí está claro que a no ser que se pueda probar que evidentemente esa persona no está en posesión de sus plenas facultades y que por lo tanto no se le puede asegurar la capacidad de obrar yo creo que ahí honestamente aunque sea vaya no conozco ningún país que con 17 años no puedas que probablemente los haya pero no lo conozco digo que con 17 años no puedas consentir una relación sexual o sea yo lo tendría bastante claro yo creo que una persona con 17 años si no se demuestra lo contrario tiene la madurez suficiente como para consentir es verdad que luego podemos hablar de ciertas situaciones digamos en las que uno se aprovecha de una posición de superioridad véase pues que uno es profesor uno es el ídolo de esa otra persona pero claro son luego líneas tan finas como lo que ayer comentábamos de la violencia psicológica yo creo que esto es una línea demasiado fina no tan comparable con la violencia psicológica sino comparable más con relaciones de poder y es que es muy peleagudo yo siempre en este tipo de casos siempre soy mucho muy partidaria aunque sea en cierta medida una posición que coarte la libertad yo ahí sí soy bien partidaria de ser garantista pero hombre con 17 años tampoco creo que que haya mayor problema ahí a no ser ya te digo que se pueda realmente comprobar que esa persona pues está siendo intimidada o que no entiende lo que está pasando porque de todo saber uno al final uno y sus circunstancias y cada uno su madurez o sea puede ser muy distinta entonces pero bueno por norma general no le veo un problema Buenas el primero felicidades me ha gustado mucho la charla lo segundo mi pregunta se centra sobre todo en la crítica de las necesidades económicas ya has dejado claro que es una crítica contingente y que todo el argumento que dan hacia la prostitución puede darse hacia cualquier otro trabajo donde se vea el servicio pero aparte de esto mi pregunta es lo primero es una pregunta un poco inocente porque yo no estoy mucho metido en esto en criticar el marxismo y demás es sobre cómo tener menos opciones de trabajo cuarta en cierto modo tu libertad y cómo lo pregunto por la prostitución porque es el caso pero es concebible a cualquier otro ¿se puede decir que una mujer que solo puede ser prostituta está eligiendo ser prostituta? esa es la gran pregunta creo yo y el gran debate aquí entiendo que la primera pregunta era un poco que desarrollase el argumento marxista ¿no? por dónde va el asunto de lo que dicen ellos básicamente mira te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver concretamente con la prostitución ¿no? pero muchos marxistas en este caso te dirían si en el mercado solo se venden zanahorias y patatas uno no es libre porque no tiene la posibilidad de comprar otras cosas pero tú le podrías decir que obviamente eso no tiene sentido porque uno puede me sale en catalán uno puede plantar otros productos aunque alguien no los provea uno mismo lo puede hacer nadie le impide ¿cómo trasladamos ese argumento al tema del trabajo de la prostitución y demás? ¿no? si uno digamos no es independiente financieramente o económicamente puede verse utilizar la palabra forzado es complicado aquí pero bueno todo se ¿cómo? sí, no pero como puede verse forzado sin hablar de coacción ¿eh? forzado por las circunstancias a prostituirse porque sea la forma más fácil de hacer dinero no porque no pueda acceder a otros trabajos o a otras entidades que le den dinero porque puede ser la forma más fácil y ahí obviamente no se pueden hacer extrapolaciones de casos personales pero a mí siempre me gusta contar este ejemplo y aquí las feministas te dirán siempre escogéis a ese tipo de ejemplos para hablar de lo maravilloso que es la prostitución no, pero es que son casos reales existía porque desafortunadamente murió hace un par de años una prostituta de Irlanda del Norte que se llamaba Laura Lee es un hombre real no tengo ni idea de cuál era y nosotros tuvimos en Students for Liberty el placeo de tenerla en Barcelona durante un fin de semana de una charla y luego nos la llevamos a comer era una mujer que obviamente yo entiendo que no es el 90% de los casos pero era una mujer que concretamente era licenciada en Derecho y había estudiado en Irlanda del Norte y cuando empezó a estudiar la carrera no tenía un chavo y decidió prostituirse porque era camarera en un bar los fines de semana y lo que le daba trabajar los fines de semana de 6 de la tarde a 5 de la mañana pues se lo podía sacar en dos tardes como quien dice entonces ella decidió hacerse prostituta entonces ella empezó en las calles y luego pues sí que es verdad que cuando digamos que fue adquiriendo mayor fue amasando más patrimonio sí que es verdad que se dedicó más a lo que se conoce la prostitución de lujo y que se llama escort entonces ella era una escort sobre todo porque ya era relativamente mayor tenía unos 50 años entonces es más complicado ¿no? ¿a qué voy con esto? que podamos entender que haya muchas mujeres que lo hacen por necesidad económica no quiere decir uno que todas lo hagan porque no es verdad y no es verdad porque existen y solo hace falta ir a las a las asociaciones de prostitutas que existen en muchos países sin ir más lejos en España existe una asociación aragonesa que se llama colectivo de Taira que además son bastante razonables entonces sin ir más lejos hay que ir a ese tipo de sitios y por otro lado es que muchas veces entre comillas es la opción más fácil de hacer dinero y la o sea ¿por qué no es legítimo que una persona prefiera prostituirse a limpiar casas? ¿por qué tenemos que decir nosotros que una persona que decide prostituirse es menos libre? evidentemente que una persona es menos o sea que esa persona es menos libre de ser abogada pero no en el sentido de que alguien se lo impida sino en el sentido de que no tienen una educación o un nivel educativo y un nivel económico que le permita acceder a la universidad etcétera por eso yo decía que en este tipo de casos la solución no es limitar la capacidad de decisión de aquellas personas que eligen libremente sino ofrecer alternativas y si aún teniendo las alternativas prefieren como sucede en muchos casos acceder a la prostitución no hay nada de malo en ello de hecho hay otra prostituta que ahora reside en España pero es argentina que se llama María Riot que es una bastante Riot sí Riot que es bastante potente en Twitter es bastante marxista pero bueno pero además es que dio la casualidad que yo la conocí porque vino a la charla que hicimos con Laura y es lo mismo ella empezó siendo prostituta en Argentina y aquí también ha hecho porno pero aquí básicamente se dedica montó una organización de prostitutas y se dedica pues a ayudar a prostitutas y al final pues es que la mayor reivindicación de la mayoría de colectivos de prostitutas es esa es un marco de seguridad jurídica en la que puedan ejercer aquellas que lo quieran ese trabajo pero es que además las legislaciones que o criminalizan al consumidor que eso es lo último porque es lo que está de moda entre el feminismo marxista el paradigma de esa regulación es Suecia donde no funciona no es que no haya disminuido la prostitución sino que se ha trasladado y además han aumentado por ejemplo la incidencia de enfermedades de transmisión sexual la violencia en las calles y demás porque por ejemplo se incautan como pruebas preservativos porque los clientes no se atreven a dar sus nombres porque una cosa y esto lo hablaba Laura Lee tenía un litigio contra el gobierno de Irlanda del Norte precisamente por eso porque tiene una legislación muy similar a la de Suecia y ella comentaba como ella durante muchos años había visto morir compañeras en la calle porque uno cuando trabaja en la calle y no puede tener un registro de sus clientes y tenerlos fichados como narices y cuando además la actividad es ilegal como narices va uno luego a denunciar a esos clientes si no tienes forma de hacerlo entonces al final negar la necesidad al final la prostitución es una cosa que ha existido siempre y que lo siento no va a dejar de existir por mucho que nos opongamos a ello entonces como no daña a nadie más allá de las propias prostitutas en el caso de que las dañe pues digo yo que lo más inteligente es darnos un marco de seguridad jurídica para que ejerzan la prostitución y encima aquí yo creo que el argumento para los socialistas tiene que ser y podréis grabar la actividad económica de la prostitución y recaudar más y podéis darles seguridad social si queréis pero dejadles que ejerzan su actividad con libertad y ya no sé si te he respondido a la pregunta ¿no? ¿sí? vale sí, sí descanso descanso